Llega la copa unitipo a Pokémon GO ¿Qué replay es el día de hoy? Llega la copa unitipo La primera vez que tenemos una copa de este tipo Vuelve a la redundancia Donde solo se puede usar Pokémon con un solo tipo O sea, no se puede usar Meichan porque tendrá dos tipos No se puede usar la Chaclita Porque igual tiene dos tipos Se puede usar Pokés con un solo tipo Como Blastoise que solo tiene el tipo Agua Entre otros, ¿no? Vamos a ver ahí cómo está el ranking Y obviamente, equipos recomendados Como dije, solo Pokémon con un solo tipo Se puede usar, pero está maniado Cresselia Y Deoxys porque la verdad Estarían bastante rotos, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por ahí según Peebuck Tenemos Machamp Shadow En primer lugar, para los que no sepan Machamp Shadow era uno de los mejores Pokémon Hace bastante tiempecito Antes de los XL, ¿no? Pero ahora con los XL, pues, todo aguanta mucho más Pero como no hay Medichamp, no hay Azumarill No hay muchos voladores Porque la mayoría de los voladores Tienen doble tipo, ¿no? En Go Battle League como Noctowl Ahí como Skarmon y como Altaria Así que no hay voladores Si pueden ver, el tipo lucha está demasiado, demasiado cimentado Aquí, ¿no? Tenemos a Machamp Shadow Tenemos algunos pseudo lucha Como Vigoroth, como Waffet Y como Haxorus Y ojalá ya hayan evolucionado un Haxorus bueno Para la liga super Entre otras cosas, tenemos a Registeel Que ya saben que Registeel siempre está ahí presente Ahí súper atento Aunque con tanto lucha Veremos qué tal No tenemos ahí el Pokémon Dragonair Tenemos, ojito que Pinsir Está súper alto Al igual que Lurantis y Meganeon Interesante, ¿no? Estos Pokémon no suelen estar tan alto Pero pues parece que van a estar muy buenos Tenemos la versión Shadow de Dragonair Tenemos la Cabra, Diagonal, Oveja Como le quieran llamar Tenemos ahí Umbreon, Reyrock Cofagribus y Grimer Que van a ser muy, muy, muy buenos Core Breakers de los tipos lucha, ¿no? También tenemos Pokémon más interesantes Como Ninetales, como Gudra Como Pinsir en su versión normal Y Mok y Grimer en su versión Shadow Que ojito con Grimer Que está bastante bueno Pudiéndole ganar ahí a Registeel Siendo un tipo veneno Tenemos también a Samroot Algunos tipo Hada como Florges Tenemos allá Donphan Que ojito con Donphan Aromatize Más tipo Hada Gran Bull, Slurpug Si se fijan Esto se lo voy a decir Se lo voy a advertir No hay realmente Hay tres Pokémon Que le ganan a los tipo Hada Que son Mook Grimer y Reysteel Y se acabó Obviamente también están Ninetales Pero quieras o no Ninetales no es un Pokémon Que aguante mucho Y yo creo que si te escudas Te lo bajas a básicos Con un Gran Bullchado, ¿no? Tenemos Pokémon como Polito Ahí Veloso En sí el meta yo creo que va a ser Del 45 hacia arriba Y básicamente va a ser Lucha, Anti-Lucha Y Anti-Anti-Lucha Se ve bastante interesante La Copa Machamp Básicamente se lleva Todo a básicos Más avalancha Porque recuerden que en Liga Super Las cosas no aguantan tanto Como en Liga Ultra Porque si fijan 496 contra Crefable Contra Cofagrius 415 El único que sí lo pone Así como que en alto Está Hypno, ¿no? Pero todo lo demás Es pues demasiado cerrado O sea, muy cerrado No debería ser tan cerrado Y bueno, ya vimos un poquito El meta Vamos a ver equipos recomendados Como mencioné Este va a ser un meta Céntrico En el tipo Lucha De hecho, una de las cosas Interesantes Es que voy a estar Recomendando a Umbreon Con Psíquico No con Última Baza Realmente en Última Baza Solo necesitas para el Mirror Match Así que si ves un Mirror de Umbreon Pues probablemente Este muy aburrido Porque ninguno va a tener Última Baza Eso es lo que yo creo ¿No? Eso es lo que yo espero Y este equipo es un ABB ¿No? Es doble fuerte Contra Lucha en el back El cambio de subro Va a estar haciendo Grimer También lo pueden sustituir Por el buen Mok Pero la particularidad Del Grimer Como ya lo pudimos ver Es que le gana A Registeel Registeel va a ser un pick Ya saben que Aunque esté lleno de luchas De aguas De fuego La gente siempre usa Cosas muy fuertes En este caso Registeel Y Grimer tiene la particularidad De que le puede llegar A ganar a Registeel ¿No? Igual Bombafango Recuerden que fue bufiada Hace bastante daño Quita mucho con los básicos Lo único es que Grimer es un Pokémon Que necesita ser Prácticamente nivel 50 Dependiendo mucho el IB Y al final Tenemos al buen Himno Que Himno Tenía La verdad No sé cuánto Que no usaba Himno Era uno de los Pokémon Que siempre fue uno De los mejores cambios seguros De los Pokémon Más versátiles Porque tiene todos los puños Tiene bola sombra Tiene creo que Premonición Psicocar Bien En fin Tiene muchos cargados Tiene el básico de confusión Que pega mucho Que puede llegar a farmear A la lucha Y si es un Pokémon Que no aguanta mucho Como Dragoner Ven todo lo que le baja El básico Y también Si no te tiran bien O sea Si te tiran en la indignación Y cuela Es un confusión Uf 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 Lo estamos usando Con Puño Fuego Y Bola Sombra Realmente no hay tanto agua Como para querer usar Puño Trueno Y no hay dragones O sea Tantos dragones Está el Haxorus Y Dragoner Pero creo que Bola Sombra Puño Fuego Va a ser la mejor combinación Por Rey Steal Que le pega Super efectivo Con Puño Fuego Y también algunos planta Además de que Bola Sombra Pues pega Bastante Bastante Duro Creo que este equipo Igual está bastante bueno Pueden sustituir Como dije El Graeme Por el Mok Y el Umbron Si quieren Por un tipo Lucha Solo que quise Recomendar un equipo Sin tipo lucha Por si no querían Jugarlos Ahora sigamos Con el siguiente Equipito Después de que Esta partida Fue muy Muy cerrada Ahí Ojito Con Samu God Equipito Es La verdad Bastante básico Tenemos al Dragoner Shadow Delete El cambio seguro Puede ser tanto Cofagribus Como Umbron Amos Son muy buenos Aquí le cambiamos Cofagribus A Rival Que también tiene Himno Un conocedor Aunque yo creo Que Himno Shadow Va a ser un poquitín 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 Mejor que el Himno Normal Himno Shadow Ya saben que Pega demasiado fuerte Con los básicos Ahí lamentablemente El Rival Me batea Yo estoy utilizando Cofagribus Con Pulse Sombrío Y Bola Sombra Psíquico También tiene su lugar Pero no creo que necesites A Psíquico Para vencer a los tipos Lucha A lo mejor Psíquico te va a ayudar Un poquito contra los venenos Pero igual le vas a ganar Así que Depende mucho Pulso Sombrío Lo que tiene Es que llegas más rápido Pulso Sombrío Te va a estar ayudando Si te hace falta Algún básico Si no farmeaste lo suficiente Va a ser ese ataque Que entre comillas Es el más barato Que vas a tener Y por ende Vas a estar llegando Más rápido Aquí el Rival Tiene a su propio Haxorus Que Haxorus Igual se ve interesante Esos Los de impacto Van a estar pegando Bastante fuerte Ya saben que tiene la propiedad De 100% De bajar el ataque Y va a estar siendo Muy muy molesto Lo pueden usar Tanto con Takumbrío Como con Surf Y como dije Dragonair Va a ser un Pokémon También muy bueno Los básicos Van a estar haciendo Mucho mucho daño Y llegan muy rápido Sus cargados Incluso contra Pokés Contra Raysteel Aquí tomen en cuenta Que tenemos bajado El ataque Y quiero que vean A cuánta vida Lo va a estar dejando El Dragonair O sea Dragonair Cuidado con él Porque siento Que va a ser un Pokémon Extremadamente fuerte Y versátil Ojalá tengan un Shadow Recuerden que Bueno Cuando estén viendo este video Probablemente ya inició El evento Rocket Así que Busquen un Dragonair Busquen un Dragonair Que son Pokémon También muy versátiles Para Liga Super Ultra Y también Para Master Y el rival Ni siquiera me pudo debilitar Con Electrocañón Porque quieras o no Electrocañón Es resistido Y pues no pega tanto El Raysteel Aquí simplemente Entramos con Vigoroth Que es el lucha De este equipo Lo pueden sustituir Por cualquier otra lucha Machampo Oscuro A lo mejor macho Que si se quieren Dino un poquito Spicy Pero Vigoroth Creo que está bastante bien Porque te da como que Quieras o no es neutro Contra los fantasmas Así que Puede ayudar un poquito Ahí El tercer equipo Va a ser probablemente El más básico de todos Machampo Oscuro Mook De cambio seguro Y Raysteel Tenemos un equipo A B C Siendo Machamp El counter De pues Le puede pegar Los lucha Le puede pegar Como ya dije A básicamente Todo con avalancha O sea vean Su alud es un Pokémon Bastante tanken Es un Pokémon tipo veneno Y aquí Como conté mal Tuve que volver a escudar Pero le pude haber ganado El 0 en un escudo Se hubiera salido con mucha vida Y sobre todo Bastante Bastante Energía Le pude haber tirado de ahí Pero ahí cometí un error No conté lo suficientemente bien Y llegó al cargado El poderoso Swallow Pero Mook También tiene la posibilidad De ser oscuro Creo que el normalito Va igual Bastante bien Porque Si tienes al Machamp Shadow Y el Mook Shadow Ya te haces un poquito Muy débil A otro lucha Porque Machamp Básicamente escuda Y le pega A absolutamente Todo Aquí el rival Tiene a su Walfet Que puede ser un Pokémon Bastante interesante Mucho aguante Tiene contraataque Y ya saben que Retribución Pues pega bastante duro ¿No? Aquí entramos con el Mook Que nuestro Mook Tiene puña nociva Tiene puño entreno Y tiene pulso umbrío Que es una cobertura Bastante buena ¿No? Puña nociva Ya saben que es un rápido Que pega bastante bien Y carga relativamente rápido El pulso umbrío El pulso umbrío Te va a estar ayudando Bastante contra los fantasmas Que este equipo Es un poquito débil A los fantasmas Igual pueden usar Umbron Si no quieren usar Al buen Raysteel Umbron con psíquico Debería ir bastante Bastante bien Pero como dije También tengan mucho cuidado Con las hadas Las hadas Tienen muy pocos Pokémon Que les van a hacer check Así que van a estar Un poquito Ahí Muy 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 poderosas Si no las agarras Con un Raysteel Si no las agarras Con un Mook Con un Grimer Las hadas Pueden barrer Equipos completos Ya sea Como Granbull Que se basen En hacer full básicos O ya sea Como Clefable Que se basen En hacer full cargados Aquí le vamos a estar Atrapando el cargado Y debería ser GG La carga también Se me hace una buena opción Muy versátil Y puede dar Muchas sorpresas Con esa Vendetta O con ese Voltio Cruel Ya depende Con que lo quieran utilizar Probablemente Vendetta Sea la mejor opción Ya que no te bufea Realmente no hay voladores Ni tipo agua Como para querer usar Voltio Cruel Pero pues ya Y si depende de cada quien Yo no tengo una cabrita Así que pues No es como que La vaya a estar usando Depende de ustedes Que básico quieran Aquí ya el electrocañón La mandamos a mimir Y atrás Su Waffet Waffet Lo único mal Es que realmente No tiene tanta Tanta presión A básicos ni a cargados Porque es un Pokémon Extremadamente tanque Level 50 Tiene que ser purificado Porque tenga retribución Y manto espejo Pero Fuera de eso Está bastante interesante Ya aquí el Machamp Hace la chamba Con el tajo cruzado La verdad Se ve bastante interesante La copa Puede ser bastante Bastante Buena Divertida Y sobre todo Si quieren subir puntitos Creo que no está nada mal Como siempre les digo Muchas gracias por este video De darle like Comentar Compartir Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.